La historia de Atala Sarmiento Atala se limitó a confesar para el Universal que en intrusos sí puede dar su opinión libremente, además, expresó su agradecimiento con el equipo de Ventaneando y con Patty Chapoy Por su parte, en un principio, Patty afirmó que se sentía muy honrada al ver que personas de Ventaneando vuelen y encuentren otras oportunidades, refiriéndose a Atala, sin embargo, parece que llegó la hora de que soltara todos los trapitos de Atala En una entrevista en el programa de Internet en Casa de Mara, Patty Chapoy perdió el respeto a su excompañera y la Ventaneó sin piedad, a pesar de que decía tener una buena relación con ella Patty Chapoy dijo que cuando llegó la cuñada de Atala, Jimena Pérez Lachoco, Sarmiento tuvo mucha envidia por la juventud de Jimena Cuando llega Ventaneando Lachoco, que es una mujer, hermosa joven, guapa, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñadas Punto punto punto, entra la niña a trabajar al programa, tiene un cuerpo hermoso, se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts Y al día siguiente, Atala se vestía exactamente igual que ella, con eso detectas cuando una persona es una envidiosa, acusó Patty Y como no fue suficiente tal acusación, Patty continuó hablando de la salida de Atala de Ventaneando Y dijo que Atala es una persona que simplemente no puede mantener relaciones personales buenas Ella tiene una incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea Hay una historia larga que en algún momento la platicará, punto punto punto, ella no ha podido mantener amistades Patty Chapoy terminó deseándole a Atala Sarmiento lo mejor, no sin antes dejar en claro que a todo el equipo de Ventaneando le sorprendió su renuncia Y aseguró que tal vez tomó la decisión estando enojada Con información de YouTube, La Casa de Mara, Notas, Soy Carmín y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Power Eva y Facebook Comments